Amigos televidentes de Necio TV, nos encontramos aquí en la conferencia de prensa de los premios latinos donde nosotros vamos a anunciar este gran evento que será transmitido en vivo a través del internet y el mundo entero, los premios latinos 2011-2011 que se llevarán a cabo el viernes 4 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Symphony Space, el Teatro Grande, el Peter J. Sharp Theater esto está localizado en la avenida Broadway con la calle 95 en el Bajo Manhattan, Nueva York así que están todos los invitados, los medios de comunicación que se inscriban con tiempo los artistas, productores, también compositores, actores, productores de televisión, ya lo saben premios latinos 2011 en su décimo aniversario lo estamos invitando para que participen con nosotros ese día 4 que es viernes a las 7 de la noche desde el Teatro Symphony Space esto está localizado en la avenida Broadway con la calle 94 en Nueva York a la hora es 7 de la noche, premios latinos 2011, ya lo saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!